El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El golpe tokuyano con los golperos del tokuyo. Mi corazón se quedó sin compañera, mi corazón se está quedando solito. Mi corazón se quedó sin compañera, mi corazón se está quedando solito. Mi corazón solo llora por amor, mi corazón y por eso pega grito. Mi corazón solo llora por amor. Como deciden en el llano, el que canta chipola, el que canta carnaval, todos son ritmos diferentes, seis por derecho, zumba que zumba. Para nosotros lo más emblemático es el golpe tokuyano porque es lo que nos hace emblemático para nosotros, el golpe tokuyano, porque en él podemos declarar una cantidad de cosas, de protestas, de siembras, de amistades, de amor, de serenatas, de toda esa cantidad de cosas. Entonces se nos hace fácil y el ritmo es completamente contagioso por la instrumentación tan alegre que tenemos. Así es que para nosotros el golpe tokuyano es algo así como decir nuestro himno en el aspecto folclórico. Y afortunadamente pues con esta agrupación que se ha sabido mantenerse todo el tiempo, así como ustedes la terminan de interpretar pues porque se puede ver visualmente, pues entonces han sabido mantener esa enseñanza que se hizo desde un principio, sobre todo en la instrumentación que no se ha llegado a alterar en ningún momento. Siempre el mismo ritmo, la misma instrumentación, eso sí, los golpes con diferentes letras, diferentes formas de componerse, si es de protestas, si es de, como ya les dije anteriormente, para agricultura, para las aves, para el río, para los cerros, para nuestro ambiente. Eso es el golpe tokuyano, un aire de ritmo, como se dice en el término creóico. Me voy a morir, me voy a morir de amor, 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 me voy a morir. Bueno el golpe tokuyano se origina aquí en el tocuyo de acuerdo a todos los estudios que se le han hecho, porque es un complemento del tamunangue, que el tamunangue es una mezcolanza de raza y de ritmo, entre euroafricana, y después queda como complemento, después de que se cumplen los ritos religiosos, de los zonas de negro, porque a uno le dicen tamunangue, pero nosotros seguimos diciendo de los zonas de negro, entonces en la mañana cuando ya la gente está cansada, que necesitan alegría, pues entonces empiezan a interpretar los golpes, que son ese ritmo emblemático que nosotros decimos que tenemos. Y empieza uno a cantarle así a la novia, así a un animal, o a cualquier cosa que a uno le impide en aquello, entonces eso es el golpe tokuyano. Una identificación, que es tan así que si usted llega a cualquier parte y es tokuyano y le dicen, cántenme un golpe tokuyano y usted dice, no, es que no sé, y dice, entonces no es tokuyano. Es una identificación tan igual como el juego de garrotes, como tocar el cuadro. Aquí se tocan los instrumentos que sirven para interpretar el golpe tokuyano, se tocan de la forma más completa que puede haber, porque para eso hemos servido de guía para la cantidad de agrupaciones de golpes tokuyanos, pero modernos, por decir algo, agrupaciones que la cantan a su estilo, que también son comerciales, pero siempre con el mismo sabor del golpe tokuyano. ¡Gracias! 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 La forma musical se sabe que ya nosotros estamos tratando de hacerlo igual como si hace el joropo que es un 6x4 o 4x4 como se quiera decir y entonces estamos tratando de asociarlo porque es el ritmo que nos hace llevar las rimas que hacemos en las coplas a una medida exacta. Entonces, pues eso es lo que te dije al principio que era la instrumentación. No saldice de la instrumentación. Y, bueno, eso va marcado con una tambora, un 4, un 5, un medio 5 cuando se quiera hacer con exactitud. Ahora cuando se dominan bien los instrumentos puede ser 2-4, un 5, un medio 5, una tambora y maracas. Y los coros y dos personas que van haciendo la de solista todo el tiempo a dúo que es una cosa que para nosotros es completamente respetada. Y con respecto al ritmo pues hay personas que se encargan unos de repicar, otros de hacer la base y otros pues de alegrar porque nosotros también la base fundamental de nosotros del golpe tocuyano auténtico es la alegría, siempre pegar un grito a tiempo, pegar un sirvido en el momento que se necesita, no atravesarse, que desluzca pues la melodía ni lo que estamos interpretando. Que a nosotros nos sirve el golpe para enamorar, para criticar, para componerle al animal, para componerle a nuestra fauna y también nos sirve para la revolución, por cualquier estroja revolucionaria. Yo no sé si ustedes han oído un golpe que dice tiro, 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 tiro yo, que en la guerra de los Vargas fulano fue el que murió. Eso es un golpe revolucionario, ¿entiendes? Que no con aquella técnica que es la canción de revolución, pero sí criollamente. Y así como ese golpe hay muchos más que se identifican a través de la estrofa que tú estás haciendo y del estribillo que tengas que cantar, porque el estribillo es el que te identifique el golpe como tal. Lejos de Barquisimeto, me la llevo para Caracas y sí, lejos de Barquisimeto, cuando no esté enamorado, se pone soquete, cuando no esté enamorado, se pone soquete, de pico el ojo a la negra y la guara me pereciente, de pico el ojo a la negra y la guara me pereciente, cuando no esté enamorado. Hoy en día me siento yo orgulloso de que sean los golperos del tocuyo quienes estén llevando a los diferentes rincones de nuestra Latinoamérica ese famoso golpe tocuyano, ya que hay muchos ciudades y pueblos de Venezuela que buscan la manera de interpretar nuestro golpe tocuyano. Aunque hemos tenido algunos contratiempos con personas que quieren decir, no, que eso es de aquí, que eso es de allí, eso es mentira, porque el golpe tocuyano llega, se llega a ser grande y ya cuando se hace la mezcolanza de esas razas que yo te dije de la euroafricana y de ahí fueron naciendo entonces las personas que se podían interpretar fuera de las zonas de Tamunangue, lo que llaman el golpe que lo utilizaban ya para un descanso, para un refresco, se llamaba eso, refrescar, de tanto cantar la parte religiosa. Música 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 Soy el presidente desde que lo fundamos, hemos grabado alrededor de 16 CD, claro fijo, directamente los golpeos hemos grabado 13, hemos tenido reconocimiento de San Antonio de Oro, Don Pío Barbarado, Maestro Carrillo, hemos tenido barquecimiento de primera clase, el obelisco de Oro de Barquecimiento, hemos sido nombrados por la gobernación del estado, Patrimonio Cultural Viviente. Música Música Nosotros somos la máxima, hemos sido la máxima representación del golpe tocuyano y del Tamunangue, porque nosotros los golpeos del tocuyo, no es porque tengamos el nombre de los golpeos del tocuyo, sino que nosotros interpretamos los dos géneros, tanto el Tamunangue y el golpe, tenemos el personal suficiente para las dos cosas, nosotros por lo menos cuando son los golpes, utilizamos la cantidad de músicos que estaban ahorita, pero cuando estamos en un ángel somos 16 personas, porque somos los músicos más 6 bailadores que tenemos en el grupo. Música El golpe tocuyano, de Tamunangue, eso es la idea nuestra, es que nosotros hoy tenemos una escuela, aquí en el tocuyo, donde enseñamos a los muchachos a bailar y a cantar el Tamunangue y el golpe tocuyano. Nosotros en realidad pues, hemos siempre sido la máxima representación del ARA, porque también, bueno, junto, no sé si junto con el grupo Don Pío del Barado, que somos los más, los más viejos de todos los, de todos los grupos, por lo que tenemos, que hay muy buenos, hay muy buenos, muy buenos grupos. Música Música Entonces, hacían intercambios en las emisoras, ¿ves? Entre los golperos tocuyo y Don Pío del Barado, entonces, hacían unas llamadas de broma, mano a mano que llamábamos en esa época, y la gente llamaba, mira, tantos puntos para los golperos, tanto para Don Pío, pues, ¿ves? Y hacían espectáculos, tanto con nosotros, como con Don Pío, juntos. Nosotros, si eran los festivales, nosotros, él yo venía representando a la gente de Karol, y nosotros veníamos representando, y nosotros era el tocuyo. Entonces, casi siempre le damos la suerte de caer casi cerquita en las mismas habitaciones. Entonces, Don Pío, cuando llegábamos de tocar en el festival, él no iba para la habitación de nosotros y nos daba serenatas a nosotros allá. Después íbamos nosotros, le damos serenatas, ¿ves? Aquí nació Venezuela y se hizo gran del saber. ¿Qué valor tiene el tocuyo? Pregúntale a Don Manuel. Aquí nació Venezuela y se hizo gran del saber. Aquí nació Venezuela y se hizo gran del saber. Aquí nació Venezuela y se hizo gran del saber. Aquí nació Venezuela y se hizo gran del saber. Música 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 Y un día estábamos tocando una fiesta y la gente estaba tan animada con nosotros porque estábamos tocando sabroso y yo, tú sabes, uno del público es el que motiva a uno y yo veo que esa gente está aplaudiendo entonces empiezo yo a mover las maracas y las tiro para acá, las tiro para allá y una vez me eché un rafelo, me arrafaré y caí en el suelo pero en el mismo intento de conservación me quedé con las maracas en el suelo tocando y la gente aplaudiendo y la gente creía que era que yo tocara las maracas en el suelo y de golpe llegó uno de los integrantes y me dio la mano y la gente se dio cuenta que era que me había caído Música 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 Estamos a la orden aquí en el Tocuyo como una escuela donde enseñamos a los muchachos a cantar golpes tocuyano a tocar, a bailar el tamunangue y cualquier cosa que esté a nuestro alcance estamos a la orden para todos tanto para ellos y para ustedes también Música 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 Les agradezco mucho a la juventud que sobre todo los que se acercaron ahora a donde estábamos de que se ve que se está infiltrando lo que estamos haciendo y que esto ahora con más razón pues tratando de hacer este tipo de publicidad este tipo de, este tipo de, como diremos de, la forma en que se está tomando en cuenta se va a infiltrar más y ojalá pues que nuestro golpe tocuyano nuestras zonas de negro sigan en el mismo pedestal que tienen hasta el primer hasta este momento que es la segunda danza de Latinoamérica son las zonas de negro y nosotros somos la primera parte folclórica la primera, el primer grupo folclórico que ha llevado a diferentes partes de Latinoamérica que creo que ustedes lo saben ya también porque estamos haciendo pues mucho trabajo con respecto a esto para que llegue a esos, a los diferentes lares tanto del país como de los demás países donde han ido a visitar y hasta dos le andas contando y a mí no me quieres nada y hasta dos le andas contando y a mí no me quieres nada me conformo con tener de tus ojos una mirada me conformo con tener de tus ojos una mirada tantos cajitos son tantas luceros tantas bonitas yo muero yo muero pler